Desde el funcionamiento del tribunal de falta, o del juzgado de falta, mejor dicho, acá en el municipio, permanentemente la gente que maneja el software, el soporte técnico, que maneja esa área, han realizado sendas, infracciones, y hoy, por hoy, también lo está realizando la gente de tránsito. Obviamente, nosotros vamos a tener que ser mucho más severos en el sentido de la ubicación del vehículo y las multas correspondientes. O sea, que los dos organismos, tanto tránsito como la gente que está en el juzgado, esta oficina de contratación, realizan las infracciones correspondientes. Que es lo único que a nosotros, digamos, como municipio, es el único elemento que tenemos, y bueno, y esto de las reiteradas infracciones, genera una inhabilitación ante el incumplimiento, quizás, de la licencia. Última, doctor. Y bueno, sería justamente que entre la calle Sarmiento, otra vez hablando, y entre la libertad y 9 de julio, hay un poste que hace varios días que está haciendo un chispazo, como es el reclamo que dicen la gente, y eso pertenece justamente a obras públicas. Bueno, ya enviaría a la gente de servicio eléctrico para que sobre la Sarmiento. Y 9 de julio me dice, bueno, entonces estaré yendo para allí para solucionar ese problema.